El día de hoy nos vamos a trasladar a los años 1970, 1980, 1990, donde los grandes competidores que hacían ciclismo de montaña, practicaban en estas hermosas bicicletas conocidas como las MTB con rim 26. Lo que quiero comentarles es a las nuevas generaciones que tal vez nacieron por el 2005, 2010, son nuevos en el tema del ciclismo. Estas son conocidos como el verdadero caballito de acero. Es verdad que es un cuadro de hierro, como podemos ver, darnos cuenta, miren, un rim 26, como les estaba explicando, este tipo de freno arco como lo conocemos en Ecuador. Es increíble porque les voy a comentar un poquito. Cuando nosotros practicábamos este deporte en competencias, realmente nos funcionaba, o sea, nos funcionaba a la perfección. No teníamos accidentes. Luego fue cambiando al freno conocido como el freno de V-Ray, luego pasó a un freno de disco mecánico, donde finalmente hay el freno hidráulico, que hoy en día se conoce con un disco de 1.60, un disco de 1.80, 203, y ya van saliendo un poco de más altitud. También algo que debes saber, lo que es la mordaza, existe de dos pistones, cuatro pistones. Por ejemplo, para los que practican mucho lo que es conocido el DH, el Downhill, usan bastante el freno de cuatro pistones. Pero como te estaba explicando, el día de hoy lo que te quiero comentar es un poquito acerca que las nuevas generaciones deben entender también. Mira, por ejemplo, vamos a partir por esta parte de acá, lo que es conocido Ratchet Piñón. Quiero hacerte una pequeña demostración si tú te das cuenta. Mira, lo que es el diente en la parte de aquí es mucho más ancho, si nos damos cuenta fácilmente. Además de que es mucho más ancho, es un poquito más alto. Un Ratchet de estos tenía una durabilidad aproximadamente mínimo unos seis años. Lo que nosotros teníamos que hacer como mecánicos era desarmarlo internamente, darle mantenimiento y funcionaba perfectamente por mucho tiempo. Lo que es una cadena, una Catalina, de la misma manera. Tenía una durabilidad. Como les estaba explicando, era un aproximado de entre unos seis años en adelante. Esto era. Para cambiar una llanta de la misma manera duraba mucho tiempo, un par de pedales. Pero también, mira, en estos tiempos lo que uno se hacía, si nos damos cuenta fácilmente, no había opciones. Cuando yo les comento que no había opciones, era un cuadro casi estándar, se podría decir. Pero tanto era nuestra felicidad, nuestra emoción de competir, que a veces incluso con las puntillas de los pies nos íbamos a practicar. Cuando estábamos practicando y en competencias pues lo dábamos todo de corazón. Al comienzo, hoy en día, parece que fue una bicicleta un poco dura. Podría decir a alguien que ya se va a fracturar. Podría decir que técnicamente no es la bicicleta adecuada. Pero digo yo, esta sí les voy a dejar como prueba a todos mis seguidores, todos quienes hacen bike fitting. A ver, por los años 1980, 1990, por el año 2000, que aún todavía competía la gente en estas bicicletas, quisiera saber si alguna persona pues lamentablemente se fracturó por no usar la bicicleta adecuada. Pues esa lección te la voy a dejar ahí. Como te digo, antiguamente no había muchas opciones. Hoy en día es un punto claro al que yo le digo, pues no me quiero salir del tema y decir que hoy en día lamentablemente existe mucho el consumismo. Y es por eso que el mundo moderno, el medio ambiente está tan contaminado. Porque si antiguamente las partes de bicicleta duraban tanto tiempo, hoy en día son hechas para durar un año o dos años. No lo estoy diciendo yo, son las empresas quienes lo hacen. Además de eso, pues les quiero ir comentando un poquito también acerca de lo que cuando yo competía, no sé si era algo bien o no. Por ejemplo, como nosotros en ese tiempo teníamos este tipo de manzana, conocida manzana de para piñón de rosca, lo que yo le hacía para que tenga una mejor recorrido lo que es la llanta, le aflojaba un poco lo que son los conos. Porque si nosotros le dejamos totalmente ajustado para una competencia, la llanta tenía menos velocidad. Entonces yo le aflojaba un poco los conos y tenía un poco mejor rendimiento. Eso les quiero comentar, eso es lo que yo hacía, pues en las dos ruedas, cuando iba en competencia. Me funcionó muy bien. Y para mí es un sano orgullo, se podría decir, comentarles esto a mis seguidores. Pues porque aún hay gente que se sigue manteniendo por tener estas bicicletas. Dice yo, a mi bicicleta clásica no la cambiaría por nada. Es una bicicleta perfecta. Y finalmente lo que les quiero comentar, mira, por esa temporada no había suspensión. Era un trinche tenedor como lo conocimos. Lo que sí, bastante fuerte, porque íbamos por senderismo, no había ningún problema. Y en esos tiempos es bastante interesante porque no es como hoy en día. Yo lo digo en lo personal yo mismo. Cuando competí en estas bicicletas, si nos damos cuenta, no tenía ningún dolor en mis hombros, en mis brazos. Más bien había esa emoción, esa felicidad de practicar este bonito deporte del ciclismo. Hoy en día ya estamos diciendo, quiero una suspensión mínimo que sea de aire, que no sea de mucho peso, para una mejor confortabilidad. Entonces, mi gente, qué importante es en este caso para la gente que oye, para la gente que por ahí, como le estaba diciendo, por el año 2005, 2010, nacieron. Pues qué importante es comentarles acerca de que conozcan un poquito el ciclismo. Muchos creen que esto ya debe ir a la chatarra, no debe ser usado porque vamos, en este caso, no tener un mejor rendimiento en el ciclismo. No es así. Antiguamente así es como nacieron los grandes guerreros del ciclismo. Quienes realmente montaron, competieron por esos años podrán dar fe que estos serán nuestros juguetitos a donde nos llevaban a esas grandes competencias. Donde decían las personas que realmente el gran competidor está en la mente y en las piernas. Hoy en día es otra mentalidad. Si no tengo una bicicleta de carbón, una bicicleta con una suspensión de aire de gama alta, un grupo 1x12 no podría competir. Bueno, ahí les dejo, les comento a mis seguidores, recuerden que como Chinos Bike soy un loco apasionado, que lo único que intento es motivarte a que te sigas subiendo en este caballito de acero.